Entonces me gustaría ver si podemos habilitar al ID de Kevin Pérez como para poder compartir la pantalla y poder empezar con esta charla. Sí, en estos momentos lo vamos ya a habilitar para que podamos iniciar la charla. Muchísimas gracias. Está habilitado ya como co-anfitrión en Máster. Muchas gracias. Y bueno. Vamos a comenzar entonces. Si se alcanza a ver todo, ¿verdad? Perfecto. Pues muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por hacer este pequeño esfuerzo considerando la situación en la que estamos viviendo, esta batalla interna en el Ecuador, independientemente de el problema que últimamente se vivió con México, pues la verdad es uno de los países a los que más respeto y cariño le tengo, considerando que fue la universidad donde me gradué en mi posgrado. Entonces, muy bueno. Vamos a comenzar con esto, tratamiento para pérdida de dientes. Muchas veces me gusta empezar cada charla o cada conferencia. Es hablando un poquito sobre el caso. Pues no, esto es una charla que tiene que ser didáctica. Tenemos que sacarle el mayor de los provechos. Así que empecemos con esto. Pues no, nosotros vemos un caso como estos, ¿sí? Vemos casos como estos en los que no... Nos hacemos la primera pregunta siempre del momento, ¿no? Lo restauro o lo saco. Siempre suelen ser preguntas de las cuales nosotros intentamos maquinar justamente al momento de hacer este tipo de restauraciones. Bueno, ¿qué sale mejor? ¿Saco? ¿Lo restauro? ¿Qué pasa si lo saco? ¿Qué pasa si lo restauro? Muchas veces la pregunta nos lleva a un montón de dudas, ¿no? ¿Qué resulta ser mejor? Por favor, en este caso, por ejemplo, lo que intentamos muchas veces con el paciente es disipar esta duda a través de un conocimiento y sobre todo a través de la explicación que le podemos generar al paciente, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue restaurar, ¿no? Entonces, al restaurar, en cambio, se me llenan otro tipo de preguntas. ¿Debe sacarlo? ¿Y si se cae después de un par de días? ¿Y si se vuelve a partir? ¿Cuánto le cobro? ¿Será que debe pedir una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta opinión? ¿Quién sabe? ¿Será que lo sigo haciendo? ¿Si no me llama? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Y si no vuelve? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Y si alguien más ve mi trabajo y dice que estuvo mal? Entonces, ¿de quién es culpa? O sea, suelen ser preguntas que nosotros no hacemos. Entonces, aquí lo que primero debemos ver muchas veces es, ¿qué es lo que sucede con el paciente? O sea, ¿cuál es la reacción por la que llega y cómo puedo tratar? Muchas veces tus dientes se consideran perdidos. Entonces, aquí la pregunta del millón fuera de todo, en la cantidad de preguntas que hemos tenido, es justamente, ¿qué va a suceder? ¿El paciente le duró o no le duró el tratamiento? ¿Debo conocer a mi paciente? Mi paciente es una persona que sufre de cirrosis, es una persona que tiene problemas de coagulación, le tiene pavor al odontólogo y llegó prácticamente con un diente en la mano y diciéndome, necesito salir de aquí con un diente. La respuesta es sencilla. Está en implantes en este caso. Tiene implantes colocados. Pero, le alargamos la vida útil al paciente dos añitos. Eso fue lo que mejoramos, en este caso, la actividad de mi paciente. ¿Saben qué fue lo bonito de haber hecho esto? No que el tratamiento fracasara, no lo debemos ver así. Jamás debemos ver que un tratamiento, híjole, no funcionó, fracasó. Le alargaste la vida un diente, dos años. Y lo mejor de todo fue cuando mi paciente me llamó y me dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy listo para el implante, no tengo ningún problema, entiendo lo que debía suceder, lo cuidé, lo que lo tenía que cuidar y estoy listo para colocarme el implante. Eso fue un día sábado. Él llegó con todas las de ley, todos los exámenes, todo lo que se debía. El día domingo y colocamos con mi implantólogo, el doctor René Vélez, desde aquí de la ciudad de Guayaquil, un abrazo y un muy fuerte abrazo, mi hermano. Les diría que por favor lo revisaran en sus redes, pero él es apático en las redes, así que no lo vayan a encontrar, pero si gustan, quien guste, me avisa, le envía un mensajito de su número y molestan, con todo el cariño y gusto del mundo, ¿no? Pero esto, este tratamiento es lo que muchas veces muchos doctores tienen miedo de iniciar. Tienen miedo de iniciar más que nada en el sentido de qué es lo que va a suceder. ¿Pasará o no pasará algo correcto? ¿Qué pasará? Mi paciente lo supo desde el día uno y no ha tenido inconvenientes de aceptar qué es lo que venía como parte del tratamiento. Y aquí una de las preguntas más importantes es, bueno, de ser así, ¿cómo empezamos? Esto es muy sencillo. Esta parte es teórica y un gran abrazo también al doctor Ricardo Mitrani, un gran presista mexicano, el cual habla mucho de lo que es la psiquis de los pacientes, ¿no? Bueno, él, me acuerdo cuando yo le pregunté, me dijo, te voy a enviar tres artículos del año de la pera y quiero que por favor los entiendas. Él envió este primer artículo en el que es muy bonito porque lo que nos dice es que nuestros pacientes y sus pensamientos y los nuestros son como un autopista, ¿no? Entonces, en el artículo nos dice, ¿no? El paciente es una de las vías más complicadas de la autopista, es tráfico pesado de seis de la tarde de un día viernes en Guayaquil, ¿no? Es decir, mi paciente viene con problemas, viene con hostilidades, viene con ignorancia, viene con miedo, viene con esperanzas, viene con querer quemar una llanta fuera del consultorio que le hizo un problema, etcétera, etcétera. Por el contrario, nosotros somos la vía de libre, nosotros somos la que le decimos, ven, cruzate a este lado, no pasa nada, somos simpatía, somos paciencia, somos consejos, somos psicólogos de los pacientes, pero sobre todo somos educación, ciencia y habilidad. Esas tres cosas es con lo que nosotros nos debemos sentir satisfechos al momento de atender un paciente, ¿no? En este otro artículo, por ejemplo, este cuadrito a mí se me hace lo mejor que nos puede ocurrir en esta vida, vamos a poner el pultero si se cansa ver perfecto. Mi paciente tiene síntomas, ¿no? Vamos por un lado. Tiene síntomas, él llega con ciertas expectativas de lo que necesita, de lo que tiene, directamente a consumo. Pero mi paciente también sabe o conoce el estatus de salud oral de él mismo, ¿no? Él sabe muy bien cuáles son sus circunstancias sociales, él conoce su ambiente, pero de mi consulta, él debe salir satisfecho. Y él sobre todo debe salir educado. ¿Educado en qué sentido? No se va a realizar mi tratamiento conmigo porque es muy caro, porque es muy pesado, lo que sea, pero sabe que lo mínimo que va a necesitar cuando llegue a otro consultorio es lo que yo le he dicho. Y eso es un mensaje de memoria que se queda en mi paciente justamente antes de ser atendido. Cuando mi paciente entiende esto, él entiende completamente qué es una enfermedad, cuál es su problema, cómo debe resolverlo. Y eso sí hace que haya un cambio dentro de su estatus de salud y quiera ese progreso. Y volvemos a lo mismo. Del lado de nosotros, por el contrario, empezamos es por nuestro entrenamiento. Conocer el estatus o el rol de salud de nuestra consulta nos lleva a tener un ambiente social con demás doctores en lo que compartimos. En este caso, muchas veces un día viernes, un día sábado, hay reuniones de un par de colegas, en lo que nosotros conocemos qué es lo que sucede. De ahí nuestra práctica, de ahí justamente cuando nosotros llegamos a la consulta, también debemos haber satisfechos de haber atendido a mi paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Salí de la consulta de mi paciente, entendí cuál era su problema, le di las opciones correctas de tratamiento, me siento satisfecho. ¿No? Eso sí nos puede llevar a discutir más temas, buscar en internet, recopilar datos de mi paciente, revisar artículos, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva justamente al último artículo como tal, que esta en cambio es, ¿cuáles son las cuatro variantes por las que vamos a empezar a tratar a nuestro paciente? El primero es conocer el estatus de ansiedad dental. Esto no es de mi paciente, esto es de su boca. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta siempre. El estatus de ansiedad dental corresponde a nuestro paciente, a lo que grita la boca, pero que nadie escucha, ¿no? Podemos ver que tenemos tres endodoncias, dos restos radiculares, y mi paciente dice, no, no me duele. Grita, el diente ya está muerto, está que grita, está que sufre, está que no sabe cómo explicarlo. Tenemos lesiones internas, tenemos infecciones, pero no sabe el diente cómo decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Y nosotros debemos conocer eso al momento de que hacemos una evaluación, una historia clínica. Eso nos lleva al punto de justamente los costos. ¿Qué costo? ¿Cuál es la prioridad a nivel financiero de mi tratamiento? ¿Qué es con lo que voy a iniciar? ¿Qué se va a ir? Etcétera, etcétera. De esto, uno debe conocer cuál es la necesidad, no de mi paciente, la que nosotros le vamos a crear. El paciente puede venir, y yo sé que a todos nos ha tocado, que el paciente llegue y dice, quiero un blanqueamiento, pero ¿sabes qué? Tienes veinticinco caries en boca, dime cómo le resolen. No, pero yo quiero un blanqueamiento. El vender un tratamiento es una cosa, pero el venderle la necesidad de que mi paciente pueda realizarse ese tratamiento es algo completamente diferente, y de eso va a depender el acceso que mi paciente quiera realizar en su boca. Dependiendo de eso, mi paciente va a decir, ¿sabes qué? Le doy acceso a hacer estas restauraciones y luego me haré el blanqueamiento o empecemos por esta, para mi blanqueamiento y luego voy con las demás, etcétera, etcétera, y comienza lo que es la negociación en odontología. ¿A través de qué? De esta palabrita. Doctores, no existe palabra más importante que esta en la odontología actual, ¿sí? Y para mí, en principio, para mí, Eduardo Sedeño, la historia clínica tiene una de las partes más importantes y no podemos dejarla pasar por alto, que es el motivo de sur. ¿Sí? Tres pacientes rapidito, vamos nosotros a verlo, la persona llegó, yo le tomé fotografías de entrada y de salida, pero por toda la boquita, dije ya, sé para lo que viene, la señora se cuida, se arregla, si vino a su primera cita, queremos cariños. Tengo un huequito en la mitad. Cuando yo lo escuché, sí fue, ok, no hay problema. ¿Qué es? Vender un tratamiento al mostrarle sus fotografías y decirle, mira, no me había fijado en mis dientes, puedo ponerlo mejor, tengo estas manchitas, están amarillos, ¿cómo las resuelvo? ¿Cómo las arreglo? Son cosas que nosotros debemos mostrarle a mi paciente. Esto es más o menos como cuando uno tiene una relación tóxica. Nosotros no sabemos que estamos en ella hasta que alguien de afuera nos dice, estás mal, ¿no? Pero, ya aquí dije, sí, no la voy a errar, yo ya sé lo que mi paciente necesita, no le puedo ir para los lados, sé lo que necesito realizar. El diagnóstico está claro, solo vengo para que me vuelvan a pegar los dientes detrás, yo no entendí ni la cuarta parte de lo que dijo, hasta que entendí que esto eran provisionales, la paciente se los sacaba, los lavaba y se los ponía nuevamente. Lo que quería era ya no lavárselos, sino que ya quedan fijos en boca. Sin embargo, miren lo que es conocer realmente el por qué mi paciente está en el estado en el que está. Tengo miedo de arreglarme la entera. Ella sabe que trae mal sus dientes, pero tiene miedo a que le toque a alguien que le empeore su caso. Hay cosas que uno dice, ¿sabes qué? Déjalo como estaba porque le vas a desgraciar más la vida a un paciente cuando no entendemos muchas veces nuestras limitaciones. Sin embargo, la paciente sí se atendió, sí se realizó su tratamiento largo, pero lo realizó. Aquí sí, no le pude perder y sin embargo, miren, quisiera hacerme una plaquita nueva, la de abajo se mueve. Estos eran los dientecitos que había que traer. Esta era su plaquita. No le importaba el resto de su boca, pero conocer a mi paciente justamente es, sí ha preferido arreglarme, pero a mi edad ya es su tratamiento. El paciente sí se decidió arreglarse, se terminó perdiendo por perio prácticamente todos los dientecitos de abajo, se puso coronitas en todos los dientecitos de arriba, un caso muy bonito, pero el objetivo de esto es mostrar estos pequeños casitos es esto. Conocer la realidad de por qué viene un paciente muchas veces genera un cambio en ellos, genera un cambio en nuestra consulta. ¿Se acuerdan la paciente que les dije que no podía errar que se sacaba uno o dos pacientes para que vean que sí se comenzó a atender? Aquí está la entrada de su primer provisional, pero para lograr este cambio en mi paciente, para lograr querer hacer ese cambio en mi paciente, sí debemos tener elementos complementarios. Fotografía extroral, todo lo que tiene que ver con fotografía intraoral, la única forma de que mi paciente entienda, comprenda y acepte el tipo de tratamiento que nosotros queremos ofrecerle muchas veces es aquí, mostrándole qué es lo que tiene, cómo lo tiene y hacia dónde se lo queremos llevar, ¿no? Esto es una parte muy importante y sé que la mayoría de odontólogos creen que es trabajo únicamente del rehabilitador. Hacer un montaje en articulador, hacer encerados de diagnóstico, no doctores, esto es nuestro diario vivir. Sin embargo, existen algunas personas que creen que como la tecnología es escáner, es modelos e impresiones 3D, es encerados fresados, etcétera, etcétera, provisionales fresados de alta calidad, creemos que este paso no es importante. Sin embargo, les recuerdo lo que estamos viviendo en la actualidad, apagones, y donde el apagón se da, el escáner no prende y no funciona. Entonces, volver a las bases de nuestra odontología, lo que es una buena impresión de alginato, de silicona, tomar y correr correctamente modelos de yeso, saber montar en un articulador, sigue siendo y va a ser parte de mi odontología actual. Por una sola razón, conocer esto es lo que me va a llevar justamente a conocer, aprender, a utilizarlo, y a mejorar y evolucionar en esta parte digital esta es una frase que me gusta mucho, la escuché muchísimo en México, en muchísimas de las conferencias a las que asistí, y es justamente el plan de tratamiento, es responsabilidad 100% del clínico. En mi clínica puedo tener todos los especialistas, y para yo poderle ofrecer un tratamiento a mi paciente, lo más importante va a ser de que me convence. Si mi ortodoncista, mi endodoncista, mi perio, mi cirujano me convencen del tratamiento a mí, puedo yo convencer a mi paciente tranquilamente. Pero si no me convencen a mí, no me demuestran que lo que queremos realizar en el paciente es viable, no se le puede ofrecer y tampoco me puedo lavar las manos, que ese paciente llegó a mi consulta. Así que de mí, ese paciente no se puede retirar con un 55. Parece necesario que conozcamos el protocolo inicial que lo vamos a aplicar justamente en dos casos al final de la charla y es justamente una pequeña escalera que yo hago. Del primer lado de la escalera que no se sabe si sube o baja, si está arriba o abajo, es justamente el lado clínico. El lado clínico inicia con el conversatorio, con la historia clínica, la de consulta, ¿no? De ahí inicia mi protocolo inicial. De aquí, conocer qué es lo que quiere mi paciente. De lo que él quiere, paso a recolectar más datos. ¿Sabe qué, doctor? Quiero ponerme un dientecito. Lo quiere en protesifija, en removible, en implante, lleve, lleve, por uno, tres por uno, cuatro por dos. debemos recolectar datos para poder ofrecerle a mi paciente justamente, basado en su motivo de consulta, un correcto y un buen pronóstico para un correcto plan de tratamiento. Mi paciente quiere implantes, mi paciente necesita perio, mi paciente necesita una prótesis fija, yo debo tener un interconsulto, con cirugía, con perio, con endo, con implante, con lo que sea. Pero esta parte es la que a mí me ayuda a garantizar un tratamiento. Porque muchas veces lo que nos ha tocado, lo que me llega a mi consulta es que el paciente llega y dice, doctor, necesito una corona. Revisamos y lo primero que veo es que necesita sí, una corona, pero primero un tratamiento de conducta. Ahora mandemos una radiografía, revisemos, déjame el envío comiendo doncista, resulta que tiene un poste, que tiene elementos que se han fracturado allá adentro, tenemos carie para el fondo. Aquí lo más importante es revisar junto con el especialista de mano esta parte y tener esta interconsulta para poderle explicar y ofrecer un correcto tratamiento a mi paciente. Eso sí me va a permitir llevar a una estructuración de lo que yo quiero hacerle a mi paciente y generar su plan de tratamiento. Por el contrario, ahora viene la parte del paciente. la parte del paciente siempre empieza y termina con una sola palabra. Eso es claro, no vengan con el no, mi paciente quiere, mi paciente siempre quiere tener dientes blancos, no tener dientes chuecos y volver a recuperar la mordida que antes tenía o poder comer bien. Eso, para mi paciente, se llama estética. jamás se ha llamado función y nunca se va a llamar función para mi paciente. Para mi paciente es estética. Yo lo que debo es agarrar esta palabrita y llevarla correctamente a la parte de la función y a la parte de la estabilidad estética que mi paciente necesita. Muchas personas dicen es que hacer un diente estético cuesta. Discúlpeme, pero no. Lo que cuesta es machear un color. Eso sí, se los comprendo, se los acepto y se los... Pero de ahí, devolver el tamaño original del diente, la forma original del diente, jamás ha sido considerado un aumento del valor dentro del tratamiento porque es a lo que debemos llegar y esperar. Esta estética nos tiene que llevar a un antes y un después de la tecnología. ¿Cómo lo voy a realizar de acuerdo al financiamiento de mi paciente? Tiene para pagar un escáner, tiene para pagar una circonia, puede pagar un tratamiento con metal cerámico, tenemos para hacer una protesión removible, tenemos para implantes, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué es lo que va a poder hacer mi paciente? Y esto, junto con esto, es lo que me da al saber si lo primero que voy a colocar es adelante o atrás. Doctores, lo más importante para que un tratamiento anterior funcione, es decir, un tratamiento estético, en la zona anterior funcione, es dejarle una estabilidad oclusal posterior. Si yo no le doy una estabilidad atrás, no puedo considerar que la parte de adelante de mi paciente va a ser un éxito. Es algo que debemos tener en cuenta y es algo que debemos conocer correctamente. ¿Por qué? Porque al darle esa estabilidad atrás, lo paso a prueba. Veemos si funciona, si no funciona, cuál es la masticación de mi paciente, qué fue lo que llevó a que la pierda, que la dañe y todo lo demás. Y ahí sí mandamos una estabilidad anterior. Ahí podemos decirle a mi paciente justamente, ¿sabes qué? Tenemos esta entrada y salida de esta escalera eléctrica. Desde el motivo de consulta, recolectar, hacer interconsulta, estructurar un plan de tratamiento que es estético para mi paciente, conocer su financiamiento, ver si voy o no a utilizar qué tecnología y cómo la voy a aplicar de acuerdo al motivo de consulta de mi paciente, generar una estabilidad posterior. ¿Por qué? Porque mi paciente quiere dientes bonitos adelante porque se los ha picado, revisamos atrás, no tenemos. No es que mi paciente no tiene para implante, tenemos para fija, tampoco tenemos para fija. Pongamos una prótesis removible y expliquemos a los pacientes pro y contras de tener una prótesis removible, pero coloquemos correctamente un tratamiento. Por eso si no, si mi paciente quiere restaurarse la parte de adelante y no tenemos dientes en la parte de atrás y no ponemos nada en la parte de atrás, nos terminamos comiendo todo eso y somos parte de una larga lista de odontólogos que se forman con ese paciente y su mentalidad o su tratamiento siempre va a terminar en el suelo. ¿No? Vamos a ver estos dos casitos este paciente llega de entrada ya vemos lo que le falta vemos que tenemos amalgamas hasta más no poder pero mi paciente viene por dos cosas este dientecito es por lo que viene mi paciente no quiere saber absolutamente nada se le mueve estos dientecitos se le ve esta zona que ustedes ven aquí que se alcanza a ver este destruida ¿verdad? se nota se nota el metal cerámico ya desgastado de los años se nota el acúmulo de comida esta inflamación me preocupa pero mi paciente cree en todo y ella dice que todo va a estar bien que este dientecito se va a poder recuperar revisemos la radiografía y vemos que no necesariamente vemos que ya aquí hay una separación vemos que tenemos amalgamas del año de la pera vemos que nos faltan espacio vemos que hay tratamientos en boca que no están absolutamente bien y que necesitamos progresarlos en el camino vemos todo lo que trae mi paciente de por medio vemos que hay problemas ¿sí? nosotros los averiguamos todos con la primera radiografía la más inicial de todas pero mi paciente sigue empecinada pero lo que me dice ¿sabe qué doctor? estoy consciente estoy consciente de lo que conlleva esto y sobre todo estoy consciente del tratamiento que necesito así que ayuda muy bien sacamos esta coronita el diente lo perdí señora aprovechemos implante etcétera etcétera mire no doctor no me gustan los tornillos mi familia se ha puesto por todos lados es una paciente que literalmente no permitió absolutamente nada quirúrgicamente invasivo es decir implante regeneración ósea ya prefirió perder su dientecito entendió comprendió y aceptó lo que correspondería perder el diente de la forma en como lo estaba haciendo y esto fue lo que obtuve una pérdida absolutamente grande de la zona pérdida de tabla vestibular una estructura completamente dañada mi paciente se va con sus primeros provisionales caracterizamos ligeramente esto es acrílico caracterizamos ligeramente con un poquito de stain de resina y simplemente intentamos hacer un sellado y le dije vamos nos vemos a la semanita aquí está el resultado de la pérdida la semana sin embargo mi paciente estaba consciente y sabía lo que había sucedido por último reconstruimos caninos cambiamos un provisional a un poco más estable mi paciente se fue con el pensamiento de que algo que podría ayudar iba a ser el implante pero sabía que debía esperar el promedio adecuado ¿qué pasó con mi paciente? se me perdió cuatro meses llegó un día a mi consulta mi auxiliar me llave y me dice doctor hay una paciente afuera que está sumamente enojada yo salí vamos a ver qué sucede señora como está como ha pasado doctor tengo un problema cuénteme qué me le pasa mi señor por ahí se me ha perdido se me salió el diente se me fracturó ok muy bien y hace cuánto que se le salió hace dos semanas y cómo lo trae pegadillo cuídame un doctor ok me dijo que no tenía ni idea de que esto eran provisionales lo que yo tenía en boca y yo le dije sí el doctor me dice bueno son provisionales muy bonitos no lo puedo tocar porque no sé ni siquiera de lo que está hecho yo le recomiendo que vaya con él no yo no podía salir del campo yo no podía salir de donde vivo yo tengo que cuidar mi hacienda así que le exigí que me arreglara y me lo arregló pero se me volvió a salir así que aquí me tiene le dije bien hecho porque el tratamiento si un doctor conoce sus límites no se le puede enojar no le puede reclamar no se le va a decir algo como que no el doctor hizo lo que alcanzó con lo que pudo a pesar de que él se negó a ser atendido entonces la paciente es la única que terminó gastando el doble y de igual forma pudiendo mi consulta fue son cosas que debemos tener en cuenta son tratamientos que uno dice doctor pero es que no es lo ideal sí no es lo ideal pero sin embargo mi paciente conoce los riesgos los pros y los contras de cada tratamiento este caso es mucho más largo es mucho más interesante es mucho más bonito esta paciente me llegó así es mamá de un odontólogo y me dijo ¿sabes qué? mira pongo en tus manos a mi mamá tenemos este inconveniente diseño ¿qué pasó? hace ocho meses tengo tratamiento con alguien hace dos semanas me sacaron estos dos dientecitos y me pusieron un provisional sobre esos dos huequitos se me infectó se me dañó resultó que me habían dejado otros pedazos los terminaron sacando pero estoy de esta forma estoy desesperada retiramos esos provisionales esto era lo que teníamos en boca doctores si no conocemos cómo debemos hacer correctamente un tratamiento no lo hagamos no compliquemos llamemos investiguemos porque el paciente no está yendo por nuestro E está yendo a una clínica está yendo a un consultorio donde se supone que nosotros hemos aprendido a que la ontología es interdisciplinar y se maneja por especialidad en este caso retallamos ligeramente tomamos impresiones montamos en articulador dimos el espacio justo y necesario para que hubiesen ahí sus coronitas provisionales definimos qué tipo de encerado íbamos a hacer obviamente la paciente está más que gastada e hicimos los primeros juegos de encerado una vez hecho esto tratamos no dar de anatomía tratamos de decirle a la paciente le voy a poner dientecitos con la forma de su cara usted verá si le gusta si no le gusta cómo le gustaría y cómo podemos hacer los cargos y obviamente pasamos de este tipo de tratamiento a este inmediatamente sus primeros provisionales de aquí se le explicó a la paciente cuáles eran sus opciones de tratamiento esto empezó prácticamente en el 2021 si no me equivoco y mi paciente me dijo sabes que no tengo dinero para implantes un tratamiento muy largo me quiero ir por una opción un poquito más cómoda ¿qué me ofreces? una prótesis fija es la opción que le sigue utilizar todos los dientecitos que sea lo que sea todos deben estar tallados por la pérdida que tuvo y es lo único que podemos ofrecer me dice hay otra solución si una prótesis removible metal acrílica pero tenemos limitantes dentro de cada plan de tratamiento entonces la paciente dijo nada removible yo quiero tener algo que se me vea bien estos provisionales pasaron por cinco cambios hasta que la paciente encontró uno que le gustara una forma en la que se sintiera cómoda y feliz pero de este provisional a este había pasado ya casi año y medio el paciente tuvo problemas tuvo idas y vueltas venía era para el cambio de sus provisionales cada dos o tres meses porque me decía ¿sabe qué? espéreme un poquito estoy en ciertos cambios no hay problema vamos viendo tenemos yo entiendo yo comprendo y yo lo acepto lo que quiero es que por favor me ayude no hay problema hagamos de acuerdo a lo que mi paciente quiere pero siempre tratando de no abrirnos del primer escenario del camino ¿no? ya son pónticos que comenzamos a personalizar pasamos de encerados uno a encerados dos mucho más estables más cómodo para mi paciente ¿verdad? sin embargo comenzamos ya a ver pequeñas dificultades ya podemos ver cómo de la encía cómo llegó a la encía cómo la teníamos mucho más sana de los primeros provisionales que llegamos a tener a lo segundo pero comenzamos a ver un pequeño problema defecto propio de malas extracciones lo que tenemos son defectos ópticos muy marcados podemos ver los modelos iniciales que aún estaban cerrándose los espacios de las extracciones que se le hizo a la señora hasta cuando literalmente esto no es recorte esto es prácticamente la formación de los cónticos que se comenzó a dar durante un par de meses justamente para lograr encerados de un lado al otro ¿sí? y cuando nosotros vemos esto el único problema que yo veía era este ¿en qué momento mi paciente lo aceptó? mi paciente lo aceptó en el momento que lo vio y dijo siento un escalón gigante en mi boca es parte de mire cómo está se mostró y la paciente después de año y medio del tratamiento dijo quiero empezar con implantes no quisiera tener esto en ningún momento se enojó en ningún momento ella renegó del tratamiento yo entiendo que debía haberlo hecho hace muchísimo tiempo así que lo comprendo y quiero que empecemos con la parte de implantes hablamos con el cirujano comenzamos a revisar y mandamos aquí hacer lo que es un injerto en bloque ¿sí? lo vimos con René mandamos a tomar radiografía teníamos un grosor de hueso de casi dos milímetros de acuerdo de la tomografía sacamos de la parte de la rama de la zona tres sacamos un bloque de huesito en ese momento grande aproximadamente entre cinco ocho milímetros ¿verdad? abrimos esta zona descubrimos huesito disculpen si las fotografías están un poquito sangrientas pero cuando uno trabaja en este tipo de casos el tiempo apremia pues ¿no? entonces colocamos en este caso el bloque de huesito en grande que necesitamos para tratar de recuperar y encima de esto utilizamos plasma damos a la paciente lo mezclamos con huesito particulado también de la zona de ella y mezcla de huesito bovino rellenamos la zona hasta lo que más nos dio enchonchamos bastante y cerramos cerramos durante ocho meses el día de la cirugía hicimos unos probes rápidos de proteín justamente para que nos ayudaran de una guía el caso fue enviado con guía quirúrgica un saludo para planning 4D porque fue el lugar de trabajo actualmente lo que hay en laboratorio digital de la mayoría de mis pacientes si aparte que tienen un tomógrafo que tiene una calidad de imagen excelente su control y cuidado para este tipo de casos ha resultado ser 10 de 10 no me caso con ninguna marca no me caso con ningún lugar sin embargo cuando hay que reconocer el trabajo de alguien bueno lo hago y ha sido una de las marcas con las que más me he quedado a trabajar en este caso para que ustedes vean aquí están los trabajitos de la paciente los pónticos como se estaban comenzando a formar el huesito como se había enchonchado de esa zona lo abrimos y vemos que tenemos una calidad de hueso bastante buena la guía quirúrgica la colocamos colocamos los implantes la paralización de los implantes estuvieron increíbles se colocó prácticamente podemos ver la dirección de los implantes increíble dos implantes de un lado el otro implante que va a ser molar los tres implantes que están hasta aquí un caso que ahorita lo tenemos en revisión esta cirugía no tiene más allá de tres semanitas aproximadamente doctores hay algo que me gusta decir muchas veces cuando hablo de este tipo de casos y es que esta frase para mí representa un pilar muy grande dentro de la odontología que no debemos dejar pasar no sé cómo andamos con el tiempo pero la verdadera ignorancia no es ausencia de conocimiento sino el hecho de rehusarse a adquirir esta frase la dijo Karl Popper siempre la nombra en mi conferencia porque mi coordinador en algún momento el 8 de enero yo empecé el posgrado me acuerdo los 8 de enero 8 de la mañana cuando empecé mi posgrado de ese día por el momento me dijo bueno les doy la bienvenida a todos saben que van a dar todos sus conocimientos de la universidad lo van a poner en esta cajita y la dejan afuera todo lo que ustedes saben lo van a volver a adquirir correctamente la ortología cambia cambia todos los días hoy decimos que las cerámicas son buenas mañana decimos que las resinas son buenas y pasado estamos haciendo restauraciones impresas en resina en 3D ya ni siquiera fresa sino impresas en 3D la fresadora y las griconias comienzan a quedar de lado y las restauraciones de resina impresas comienzan a ya querer tomar su agua la ortología cambia nuestros conocimientos tienen que actualizarse nuestros trabajos deben comenzar a tener un mejor uso en nuestro día no hay que olvidarnos de eso autores espero que les haya gustado bastante la presentación les haya gustado bastante esta pequeña charla con mucho cariño y mucho amor los he hecho si alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera acotar doctor muchísimas gracias por su valioso aporte que nos ha entregado en esta tarde noche de capacitación y en verdad celebro mucho su profesionalismo y sobre todo la atención a los pacientes en los cuales cuidadosamente usted da y nos ha puesto en consideración en este ejemplo prácticamente como pudimos verlo doctor Eduardo mientras animamos a que nuestros participantes puedan escribir dentro de la caja de comentarios sus inquietudes quisiera pedirle por favor si nos puede acompañar tal vez con esa anécdota en la cual a usted le hizo cambiar ese rumbo por el cual llegar y tomar más en consideración la salud de los pacientes la opinión y más allá de la parte académica que normalmente se suele dar dentro de las aulas bueno cuando empecé como rehabilitador justamente hubo una persona que también me ayudó justamente a ver ese punto o ese cambio muy aparte de todo lo que nos enseñan nuestros profesores los profesores de posgrado nuestros propios amigos de posgrado hubo una persona que la verdad me ayudó a cambiar un poco ese chip sobre cómo llevar más allá la odontología y es una médica ese médico es mi futura esposa y ella está estudiando para cardiología y un día me dijo sabes que el día de hoy tuve que decirle a la mayoría de mis pacientes que estaban mal y a la mayoría de sus familiares que pues obviamente su tratamiento puede desmejorar con el paso de los días y yo le decía sí, aquí también pasó algo muy similar tuve un par de pacientes etcétera, etcétera y me dije ¿por qué no les dices? y me di cuenta que la odontología nos falta esa partecita muy importante de ser abiertos con el tema de los pacientes muchos pacientes de los que llegan a mi consulta vienen por problemas de otra de otros consultorios vienen con problemas a resolver o sea de qué doctor llegaron el paciente con un tratamiento de ortodoncia fallido tiene la línea media perdida no sabe qué hacer por el otro lado llegan los pacientes que dicen yo vengo referido de a mí ya me hicieron una desgracia en tal lado en tal lado y en tal lado ayúdame y me di cuenta que lo que más importaba era conocer lo que el paciente sentía y cómo aprovecharlo dentro de nuestra consulta no sólo para vender el tratamiento que necesitábamos sino justamente para explicarle la realidad y serle claro y me di cuenta que muchos médicos lo hacen y los pacientes se quedan con quien dice la verdad es decir Dios no quiera para nadie pero si alguien llega a tener un paciente que tiene cáncer el oncólogo le dice ¿sabe qué? sí, tiene cáncer y su tratamiento es este así asado que se han escuchado sin embargo en odontología no maquillamos muchas veces la verdad de nuestros pacientes le decimos si el problema es de que el tratamiento bueno quién sabe lo que quiso hacer el profesional no el tratamiento está mal hecho está mal hecho si el tratamiento yo le tengo que decir ¿sabe qué? el doctor no tuvo ni la menor idea de lo que estaba haciendo lo digo ¿por qué? porque no puedo jugar con el problema de mis pacientes mis pacientes están mal tengo que decírselos porque el tratamiento que le voy a hacer muchas veces es rehacer doctor pero a mí nadie me dijo que esa endodoncia si no me la tapaba no la iba a poder hacer ahora lo sabes ahora sabes que si yo te hago una nueva endodoncia es decir mi especialista mierda te hace una nueva endodoncia te voy a dar de 10 a 15 días máximo para que me digas tienes un problema te duele algo no te duele para que vengas a continuar con tu tratamiento pero no le voy a dejar con la bolita hecho un cascarón o como muchas veces hay algunos doctores que dicen yo dejo provisionales feos para que mi paciente no venga no yo dejo provisionales hermoso mi paciente se pierde y quiere irse con alguien más vaya prefiero que el otro doctor diga ¿sabe qué? no tengo idea de lo que le han hecho cómo le han hecho está muy bien hecho no creo que le llegue a ese nivel aquí digan disculpenme caso está horrible no tengo idea por qué le han hecho qué es que le han hecho qué material le han hecho está inflamado entonces me di cuenta que algo que nos falta a muchos de los ontólogos no es empatizar únicamente con el paciente sino empatizar realmente con su tratamiento con sus problemas qué fue lo que le llevó a querer realizarse algo y qué fue lo que le faltó a ese paciente para que completara un tratamiento a veces suele ser uno de los problemas más grandes claro esta parte que nos ha mencionado doctor acerca de mostrar siempre la verdad al paciente y sobre todo abordarlo desde la necesidad que tiene que se va a adquirir y precisamente esta es una parte en la cual quisiera que tal vez nos puede estar explicando dado que esto también se maneja dentro del mundo de los negocios en donde dice el cliente rara vez tiene la razón nosotros demostramos en este caso que realmente es lo que necesita dentro de su tratamiento en este caso en el área de odontología y no solamente en odontología sino en todas las ramas de la medicina diría yo en este caso cómo podría tal vez adaptar o tal vez mejorar esa transmisión en el conocimiento dado que muchas veces se nos hace difícil tal vez comunicar no de una forma tan técnica el tratamiento cómo lo abordaría usted o cómo cuál sería la recomendación que diera para que no caigamos en ese error fácil tener elementos complementarios dentro de la consulta lo primero es quitarnos ese estigma de miedo por ejemplo en mi consulta muchas veces mi paciente me escribe y de hecho lo subí a la página de mi consultorio de la clínica muchas veces los pacientes escriben y dicen cuánto la extracción de terceros molares cuánto la consulta cuánto esto cuánto el otro primero lo primero que debemos quitar es la estigma de que estamos en el 2024 si no somos mercado si no es a cuánto está la libra de papa porque nosotros vamos al supermax y no le andamos diciendo en la cajera pero está caro no cuál es el valor agregado que le da el supermax y versus a una a una tiendita de barrio o algo por el estilo el aire acondicionado el lugar el espacio el lavado que se le da al a lo que sea que queramos comprar en cuestión de verduras por así decirlo a la fundita en la que viene al pago que se hace etcétera etcétera y nadie se queja quien quiere comprar ahí va y compra y quien no pues va al otro pero la persona que va a comprar una tiendita de barrio sabe aquí tengo que lavar la papa tengo que llegar y sacar tierra posiblemente por dentro la mitad de este mal etcétera etcétera si lo transportamos a ontología lo primero es hacerle entender al paciente que no somos mercado no importa si uno quiere cobrar cinco dólares diez dólares o dar la consulta gratuita pero no nos hagamos menso diciendo sabe que la consulta la entrego de buena voluntad porque nadie nos entregó la educación de buena voluntad y no es cuestión por eso les digo no importa si yo quiero darla gratis darse porque mi paciente me pague cinco dólares diez dólares un dólar cincuenta o cien dólares la idea es darle correctamente el plan de tratamiento inicial es decir mi paciente acude a consulta se sienta y lo primero que hago es llenar una historia clínica llenar los datos que necesito conversar sobre por qué viene qué es lo que quiere para dónde quiere ir el tratamiento y luego con la parte complementaria mi valor agregado las fotografías intraorales las fotografías extrales es que me da pena sonreír no importa es justamente eso lo que quiero dejar que usted tenga esa pena así que comencemos con la parte de fotografía lo otro es demostrarle al paciente que el tratamiento que nosotros queremos hacerle está justificado en algo tenga orden de radiografía o no yo tengo aquí el radiografía cortátil perfecto tomemos una radiografía mandemos una panorámica mandemos una tomografía por A por B por C por B motivo pero justifiquemos ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? mi paciente no tiene ni la menor idea de cuántas caries tiene ¿por qué? porque ha ido con el fulanito de la esquina y le ha dicho tiene 10 luego fue al al IES a lo que son prestadores de servicios del IES o tal como tal y lo primero que le dijeron es tiene 20 y fue a otro prestador y le dijeron tiene 30 y fue a otro y le dijeron tiene 5 entonces el paciente ya no sabe qué es lo que mismo tiene pero si de pronto llegan conmigo y me dicen a mí me han dicho que tengo de todo tomemos fotografía y le voy a decir tiene 5 caries y las tiene aquí 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 se ve la carie de esta forma es la carie aquí es lo que se ve la mayoría de mis casos están documentados y todos mis pacientes firman el consentimiento de que es para fines educativos ¿por qué? porque muchas veces las personas dicen pero es chiquita sí este caso también estaba así y mire lo que encontramos debajo entonces mis pacientes muchas veces dicen uy yo no quiero que alguien más pase por esto sí tómele fotito no nos suba las redes pero tómele fotito para que le muestre alguien más y de esa misma forma la mayoría de mis pacientes se dan cuenta qué es lo que tienen en boca antes de que yo les realice un tratamiento usualmente mi consulta se va en dos cintas la primera que recopilo todos mis datos y le digo en dos o tres días nos vemos nuevamente ¿tengo que pagar algo? no porque es parte de mi primera consulta el paciente acude a los dos o tres días y me dice bueno doctor ¿qué encontramos? encontramos así asado de la misma forma en cómo yo les permití ver esos casos de esa misma forma prácticamente se maneja la mayoría de mi de mi gente mi paciente conoce prácticamente todo lo que conlleva su tratamiento inicial entonces mi paciente me dice ¿sabes qué doctor? yo siento mi escalón es culpa suya como en el caso de esta última paciencia es culpa suya yo no lo tenía no desde el principio mi paciente supo que esa zona iba a colapsar la cuestión es de que mi paciente ni yo sabíamos qué tanto iba a colapsar cuando se vio colapsada esa zona mi paciente sí lo pudo entender y me dijo quiero implante pero sin estar enojada sin querer un cambio sin hacer una rebaja del tratamiento ni nada por el estilo el paciente lo único que dijo es lo entiendo debí haber hecho un cambio completamente antes debí haber aceptado el primer plan de tratamiento no lo hice en su momento me arrepiento comencemos y se fue prácticamente adelante y eso fue lo que ayudó justamente a que el tratamiento mejorara muchas gracias doctor y si justo esta era una de las partes en las cuales cambia totalmente la perspectiva del paciente con relación al odontólogo cuando finalmente entiende y comprende y asume la responsabilidad de que no pudo cuidarse sobre todo en este caso como mencionaba de su paciente que desapareció durante mucho tiempo y por ahorrarse tal vez o por tal vez no estar a la mano acudió a donde alguien que no conocía de todo el caso a profundidad como es el verdadero abordaje de un paciente y no solamente tal vez hacerle caso a lo que el paciente menciona con relación a este tipo de tratamientos desde que edad se recomienda empezar los tratamientos por ejemplo si ya se como normalmente dicen por brackets o demás tratamientos que dicen no mejor esperemos hasta que tenga una cierta edad para empezar tratamientos y a la final de cuenta puede haber sido muy joven o ya haberse pasado el tiempo de hecho pasó la semana pasada una paciente la de unos 11 añitos la mamá con el papá llegaron y dijeron que necesita mi hija no tiene cáries en ninguna molita lo único que necesita es una endodoncia lamentablemente en un primer molar inferior hacerse la endodoncia rehacemos una restauración una clase 2 todo estaba perfecto y la nena puede empezar el tiempo justo y necesario para los brackets ok ¿por qué? porque la nena tenía 11 años no le habían salido sus segundos molares tenía erupción pasiva entonces lo primero que yo suelo hacer en esos casos es poner las radiografías con mis especialistas que ellos más o menos me vayan convenciendo del tiempo que se necesita mi endo me dijo ¿sabes qué? aunque quiera hacerle una pulpotomía o algo por el estilo la nena ya está en capacidad de que se realice una endodoncia y antes de que se complique mi endodoncista me dijo ¿sabes qué? si esos segundos molares no erupcionan en 6 meses vas a tener que este cortar encía y dejar que se expongan poco a poco muchas veces los tratamientos se deben basar de acuerdo no solamente a lo que la esencia nos dice sino a lo que un especialista con experiencia nos dice lamentablemente no era lo que quería escuchar el paciente y lo que quiso escuchar era que fue a una a un prestador de servicio y lo cuento abiertamente fue un prestador de servicio y esa persona le dijo voy a necesitas sacarte esa piecita necesitas perder esa pieza un primer molar inferior en una paciente de 11 años no hay salvación no existe una endodoncia la endodoncia te va a sacrificar el diente de aquí en un tiempo lo vas igual a perder sácatelo ahorita te pondré ortodoncia moveré los dientes el segundo molar lo moveré a la zona del primero y el tercer molar en su momento lo moveré a la zona del segundo la iba a tener a la nena con ortodoncia ¿cuánto? siete años entonces este el papá lo que quería era ahorrarse el dinero no sabía las consecuencias las había escuchado no las había entendido y le sacó la muelita la mamá dijo ¿sabes qué? hay algo que no me cuadra mi instinto de madre no me deja avanzar correctamente vamos con el doctor vinieron conmigo la reviso la nena por la cirugía esto fue la semana pasada hace ocho días antes le habían ya sacado la muelita recién me dice el papá es que le van a colocar le digo venga por favor acérquese a la boquita de la nena la nena para tener eso necesita tener ese octavo diente que es considerado el tercer molar la nena tiene hasta el sexto el séptimo aún no sale que es el segundo molar el papá viéndolo dijo híjole ¿qué hice? muchas veces el tiempo de un tratamiento no corresponde a uno corresponde al especialista que se encarga de eso yo no le puedo decir a mi paciente cuánto va a durar un tratamiento ortodoncia pero si le puedo dar un aproximado de lo que ese tratamiento podría llegar a costar en cuestión a tiempo un año de su vida un año y medio dos años y si el caso se tiene que extender retiramos ortodoncia perulizamos dejamos que se estabilice la boquita y comenzamos nuevamente el tratamiento en su posterior pero jamás podemos sobreexagerar tiempos si yo le digo a mi cirujano necesito que saques un diente jamás voy a escuchar que mi cirujano me diga listo yo lo saco no ¿por qué? ¿y qué vas a poner ahí? ¿quién va a llevar el caso? ¿cómo se va a llevar el caso? ¿por qué me lo estás pidiendo? mi cirujano al igual que yo nos tenemos que sentar y tenemos que analizar el por qué voy a hacer un tipo de extracción ¿por qué se va a retirar un dientecito por motivos ortodónticos o por motivos protésicos porque se va a implante y si se va a implante esta pieza ¿por qué? ¿ya hablaste con el endodoncista? sí, ya hablé ¿qué te dice? él puede hacerme la endodoncia pero ¿sabes qué? yo no puedo rehabilitarlo tenemos cari en cemento bueno entonces justificamos la la extracción pero si yo no justifico tampoco el tipo de extracción que voy a hacer o por qué el único que está fracasando soy yo y lo único que quiero hacer es tratar de ayudar al paciente sin meter el ego de por medio el ego en nuestra carrera creo que es uno de los peores errores que podemos llegar a cometer si de pronto mi cirujano viene acá y me dice hey saquemos los 25 dientes que tiene el paciente en boca en este momento porque quiere ponerse implantes al consultor en ese momento primero a mi paciente lo llevo a psicología ¿por qué? porque literalmente lo primero que necesito es resolver por qué mi paciente quiere llegar a ese punto así que ninguno de los especialistas que tenga un una conciencia clara de los tratamientos es capaz de llegar a decir hagámoslo porque sí los tiempos quirúrgicos los tiempos de los tratamientos largos como son ortodoncia las reparaciones ósea que se dan posterior a lesiones endodónticas la supervivencia de una corona o de un diseño de sonrisa hecho en resina siempre va a depender siempre va a depender de una correcta interconsulta entre todas las partes independientes la clínica es una sola es una clínica de especialidades uno no va al traumatólogo para que le recete de la gastritis uno no va al cardiólogo para que le ponga un yeso sin embargo en odontología hemos mal acostumbrado muchas veces a los pacientes una de las preguntas que más me hacen y cómo lo arreglo sencillo dice aquí muchas veces me costó que hubieran personas que entendieran que teníamos que decir la verdad pero cuando lo comenzamos a hacer esos pacientes se volvieron fieles el paciente el paciente llevará dos años esperando ponerse autodontia pero sabe los errores que conlleva no colocárselo durante esos dos años y está consciente de que en el momento de que llegue su tratamiento va a cambiar su presupuesto va a cambiar las alteraciones que tenga en su tratamiento va a llevar me acuerdo que llevé un caso sumamente hermoso y a la vez difícil de hablar uno de mis cirujanos me llama Hans Salazar me dijo tengo un paciente revisa paciente ha perdido más de seis dientes tiene menos de 30 años ha pasado por neurólogos ha pasado por maxilofaciales hasta decir basta ha pasado por situaciones ya quirúrgicas y nadie les resolvió nada hablándolo con mis cirujanos lo que llegamos al punto y a la y a y a la conversación entre todos entre los dos fue muy sencilla pongamos un guarda y cambiamos la prótesis de abajo la paciente que necesita implantes necesita pero cambiamos esto lo hicimos fue santo remedio se le fueron todas las dolencias la paciente tenía diagnosticado neuralgia del trigén sabes que si colocamos esto y te resuelve el dolor nunca fue eso lo hicimos se le fue el dolor ahora que conlleva la parte ahora en la que el paciente tiene que gastar colocar hueso colocar membrana colocar implantes doctor no tengo dinero perfecto si no hay dinero no se preocupe mi paciente mi paciente sabe que tiene todo el derecho de reunir pero sobre todo también tiene todo el derecho de conocer qué es lo que pasa no por miedo qué es lo que pasa si deja pasar el tratamiento del arco entonces mi paciente dijo sabe que doctor estamos con muchos gastos encima vamos a hacer el chanchito y luego le comunicamos perfecto mes a mes recibimos el mensaje de la paciente diciéndole doctor estamos reuniendo el chanchito conozco los pros y contras y vamos a hacer lo imposible porque ya ya completemos el inicial para poder hacer un tratamiento entonces muchas veces la odontología es en sí quienes la complicamos y luego nos quejamos somos nosotros mismos es como andar en bicicleta y nosotros mismos ponernos un palo en medio de la de la rueda caernos y decir es culpa de otro nosotros mismos nos lastimamos nosotros mismos menospreciamos la odontología y nosotros mismos complicamos la vida de los pacientes muchas veces por no decir las cosas claras desde el inicio muchísimas gracias doctor Eduardo por ese valioso aporte que nos ha entregado como parte final quisiera pedirle si nos puede acompañar con un mensaje para todas las personas que lo están escuchando y también para las personas que lo escucharan en la grabación un mensaje muy hermoso es por favor no dejen de leer no tengan miedo a conocer cuál es su limitación saber hasta dónde llega nuestra especialidad y dónde puede el siguiente nuestro especialista nuestro colega nuestro amigo continuar con el tratamiento y aportarlo va a generarle una conciencia a nuestros pacientes va a tranquilizarnos y sobre todo les va a dar la seguridad de que lo que ustedes están haciendo no es en pro de un error es en pro de la salud y de la mejoría del tratamiento del paciente perfecto muchas gracias doctor eduardo por ese valioso aporte que nos ha entregado la verdad es uno de los pocos profesionales que personalmente puede estar hablando nos ha sorprendido la forma en la cual aborda al tratamiento de sus pacientes estaremos conversando por futuras oportunidades de participar con usted doctor desde levens capacitaciones muchas gracias por su valioso aporte que nos ha entregado un abrazo a la distancia una buena tarde igualmente pasen muy bien queridos amigos de esta manera llegamos a la parte final de nuestro primer charla de el día de hoy tuvimos el gusto de compartir con el doctor Eduardo Sedeño este tema tan importante como lo es el que nos ha